hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal bueno y en esta ocasión les quiero hablar de una planta que me tiene bastante asombrada por el tamaño que está alcanzando es una planta que ha crecido muchísimo y estoy algo pensativa porque no sé dónde ubicarla ya que está bastante grande de la planta de la cual les hablo es del sedum morganiano ya la hemos tenido aquí en el canal ustedes me acompañaron hace algunos meses hacer el trasplante sufrí muchísimo en ese entonces desde ese momento ha crecido considerablemente ya va a tocar el piso donde está ubicada muchos de ustedes me han estado preguntando en los comentarios qué fue lo que hice para que creciera tanto esta planta y el día de hoy les voy a compartir todo lo que he aprendido de este sedum para que ustedes lo puedan aplicar con sus plantas y de alguna manera obtengan resultados parecidos a los que yo he obtenido antes de comenzar los invito a suscribirse a mi canal a compartir mis vídeos a dejar un comentario me gusta siempre estoy pendiente de todos los comentarios y ahora sí bienvenidos bueno y ahora sí para que iniciemos con el tema del día de hoy estaremos hablando del sedum morganiano y para que se hagan a una idea de la edad que tiene esta planta tiene aproximadamente dos años y siete meses desde el momento en que la sembré mire un progreso a favor de su crecimiento ha crecido bastante siempre saca muchísimos tallos nuevos hojas se mantiene frondosa y su crecimiento siempre ha sido constante hace aproximadamente unos siete meses que fue en el momento en el que la trasplante les explicaba en ese vídeo algunos cuidados que deberían de tener en cuenta con estas plantas lo que viene siendo el sustrato ubicación el riego y durante todo este periodo he descubierto que el factor principal que interviene en el crecimiento de esta planta es el sustrato el sustrato porque del sustrato depende el estado de sus raíces tallos y por ende el buen desarrollo de toda la planta entonces si el sustrato está en un buen estado tiene los nutrientes suficientes esta planta va a crecer va a tener un crecimiento continuo el sustrato que utilicé para hacer el trasplante no lo he vuelto a trasplantar desde ese entonces voy a estar dejando el vídeo por aquí del trasplante se tierra negra abono orgánico si no estoy mal era compost y un material para drenar que es cáscara de huevo que es el material que más utilizo aquí en mi jardín y por algún motivo ustedes no tienen los materiales para hacer esta preparación similar o igual a la que yo preparo les recomiendo que utilicen tierra negra puede ser cualquier tierra que ustedes utilicen para preparar el sustrato para sus plantas un material para drenar en esta ocasión les recomendaría todo la cascarilla de arroz porque es un material liviano y teniendo en cuenta que es una planta que retiene agua en sus hojas en conjunto con el sustrato ya es muy pesado si la queremos colgar además la cascarilla de arroz es un excelente material para mejorar el drenaje del sustrato bien pero si no tienen problemas con el peso tienen un lugar el cual lo pueden ubicar sin ningún inconveniente pueden utilizar cualquier material para drenar aquí lo importante es que el sustrato que ustedes preparen tengan unas características como eso drenaje que drene con facilidad que el sustrato no retenga mucha humedad que tenga porosidad es decir que quede suelto no quede compacto porque las raíces de estas plantas son muy delgadas y necesitan suelos por sustratos porosos para poderse desarrollar adecuadamente y de la misma manera poder absorber los nutrientes que ellas necesitan y ahora se preguntarán cómo consigo un sustrato poroso y con buen drenaje algunas alternativas son opción 1 sustrato de coco con perlita opción 2 tierra negra abono orgánico cáscara de huevo opción 3 tierra negra abono orgánico cascarilla de arroz opción 4 tierra negra abono orgánico y arena opción 5 tierra negra abono orgánico perlita o carbón en mi caso me ha ido bastante bien con la tierra negra abono y la cáscara de huevo o muchas veces la reemplazo por arena de construcción y en toda y en esa variable de materiales me ha ido bastante bien en con el sedum morgania para que nosotros podamos conseguir ese crecimiento continuo de esta planta lo que debemos de hacer es regar cuidadosamente para esta planta no existe un periodo marcado en el cual nosotros debamos de regar con rigurosidad por ejemplo cada cinco días cada tres días cada semana una vez por semana lo que sí deben tener muy en cuenta y además si son principiantes con este tipo de plantas es regar cada vez que el sustrato esté seco y no me refiero cuando esté seco en la parte de en la superficie del sustrato sino con ayuda de un palito lo introducimos en el sustrato y verificamos que el sustrato esté completamente seco porque muchas veces el sustrato de la superficie se seca con más facilidad que el sustrato que está en el fondo y como las raíces de las plantas están distribuidas por toda la materia entonces debemos de cerciorarnos de que el sustrato esté completamente seco en su totalidad muchas veces cuando el sustrato está húmedo se vuelve compacto un poco más pesado y de esta manera el sustrato no está en óptimas condiciones para que las raíces de las plantas puedan absorber los nutrientes y así desarrollarse adecuadamente bueno ya teniendo muy claro todos los factores importantes que representa el sustrato para que esta planta crezca continuamos con la fertilización en mi caso la fertilizó muy poco desde que la trasplante no he aportado ningún abono inorgánico o granulado y tampoco abonos orgánicos pero si en estos días si la logró cambiar de ubicación procuraré abonarla con abonos orgánicos preferiblemente como se los mencionaba en aquel vídeo que ese abono orgánico esté seco para no tener inconvenientes a la hora del contacto con el tallo y provocar pudrición y obviamente vamos a afectar gran parte de la planta porque sus tallos crecen de manera muy larga el tallo ya no va con poder conducir los nutrientes y el agua necesaria para todo ese tallo todo lo que representa ese tallo muchas veces tiene ramificaciones por ahí entonces se van a ver afectadas por eso cuando abonemos con abonos orgánicos importante que estén secos y si vamos a abonar con abonos inorgánicos hacerlos en pequeña cantidad y hacer todo lo posible para que estos granos no tengan contacto con el tallo porque vamos a tener los mismos inconvenientes de pudrición del tallo muchas veces también otro punto importante cuando nosotros hacemos un trasplante lo hacemos a modo de que crezca la planta muchas veces creemos que al trasplantar este sedum siendo una planta muy pequeña a una materia de bastante tamaño va a crecer muchísimo más rápido y ocurre todo lo contrario como la materia es muy amplia el tamaño de la planta es muy pequeño entonces no va a tener la capacidad para absorber toda esa cantidad de agua que tiene ese sustrato y por ende como les mencionaba sustrato se vuelve mucho más pesado compacto y tiende a entorpecer el crecimiento de la planta su crecimiento se vuelve mucho más lento por eso es importante cuando vamos a hacer un trasplante hacerlo de manera progresiva y estar que el tamaño de la maceta vaya acorde con el tamaño de la planta y otro factor que también puede verse involucrado en el crecimiento de el sedum morganianum es la ubicación estas plantas preferiblemente las debemos ubicar en lugares donde no reciban sol directo pero muy buena iluminación en este caso está ubicada en un lugar donde en horas de la tarde ya por su crecimiento como ya está bastante larga recibe sol directo en sus hojas de la parte de abajo y se ve reflejado en el color ya están un poco amarillosas pero la iluminación es de vital importancia para estas plantas para su crecimiento como para que sus para que sus hojas crezcan de una manera más juntas porque al no tener la iluminación suficiente muchas veces tiende a sacar hojas muy dispersas y da la impresión de una escasez de hojas de poca frondosidad de la planta entonces por eso es importante que tenga muy buena iluminación para que crezca mucho más compacta todas sus hojas y sus tales de sedum morganianum actualmente tiene una longitud de un metro con 44 centímetros y es bastante impresionante todo lo que ha crecido todo este tiempo no han sido mucho los cuidados como les he comentado pero si enfocarnos en ese factor importante que es el sustrato mientras el sustrato esté en óptimas condiciones la planta también va a reflejar que está en un buen lugar y va a tener un crecimiento continuo que es lo que más deseamos de esta planta porque sus hojas son muy llamativas su forma de crecer es muy inusual entonces creo que al tener una planta de buen tamaño frondosa le aporta muchísimo al jardín bueno eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero haberte ayudado con esta planta que sé que muchos de ustedes les gusta muchísimo por todas esas características que tiene que le queremos sacar muchísimo provecho a esta planta es una de esas plantas no me llamaba mucho la atención pero desde que me regaló ese pequeño esqueje una vecina empezó a crecer y son como iba sacando unas trenzas bastante largas entonces al momento en el que está ahora me llama muchísimo la atención por esa cantidad de tallos y lo bonita que está entonces es una planta que me ha sabido conquistar y sé que a muchos de ustedes la tienen en su jardín que a veces estamos batallando pero hay que ser pacientes tratar de identificar qué es lo que la planta necesita muchas veces no son tantos cuidados sino que especificarnos en uno y desde ahí parte el buen desarrollo de la planta así y espero haberles sido de ayuda que dentro de unos pocos meses ya empiecen a ver los resultados después de aplicar estos consejos que les compartí el día de hoy y espero leerlos en los comentarios cómo les va con esta planta y bueno antes de despedirnos los invito a suscribirse a mi canal a compartir mis vídeos a dejar un comentario un me gusta saben que siempre estoy pendiente de todos sus comentarios y a todos ustedes gracias por estar aquí